Enrique Peña Nieto se alzó con la victoria electoral en México, mostrándose como un agente de cambio. Porque estamos convencidos de que realmente el país necesita un cambio. Y el mejor candidato y la mejor propuesta es Enrique Peña Nieto. Los mexicanos tienen motivos para ser optimistas. La economía va camino a registrar un crecimiento económico del 4% este año. Pero el país está harto de la violencia. La lucha entre los cárteles y la guerra antidrogas librada por el presidente saliente Felipe Calderón ha cobrado 60.000 muertes en seis años. Peña Nieto ha prometido un cambio en este sentido. La lucha contra el crimen va a seguir. Sí, con una nueva estrategia para reducir la violencia y proteger ante todo la vida de los mexicanos. Pero para muchos, él representa un regreso a los días más oscuros de México. Su partido, el PRI, que gobernó el país por 71 años hasta 2000, se hizo conocido por su sistema corrupto y autoritario. Manifestantes de la oposición impugnaron los resultados electorales, afirmando que el PRI compró votos con la entrega de tarjetas de descuentos para el supermercado. También acusaron a canales de televisión poderosos de manipular la opinión pública. Peña Nieto habría gastado más de 20 millones de euros para garantizar una cobertura electoral favorable. Estamos aquí porque estamos en contra de las elecciones que las impusieron los medios de comunicación, sobre todo Televisa. Los opositores también critican el historial de Peña Nieto como gobernador del Estado de México. En particular, su rol en los abusos cometidos por la policía al reprimir una protesta social en 2006. El presidente electo dijo que su partido se ha librado de los demonios del pasado, pero tendrá que convencer a un país polarizado de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!